Música Te dejaré de amar Pero no te olvidaré Ese tierno mirar Siempre recordaré Te dejaré de amar Y al mundo le diré Que te adoraba Como nunca imaginé Te dejaré de amar No sé por qué motivo Y mucho he de llorar En tanto yo esté vivo Te dejaré de amar Y al mundo gritaré Que te adoraba Como nunca imaginé Música Te dejaré de amar Música No sé por qué motivo Música Y mucho he de llorar Música En tanto yo esté vivo Te dejaré de amar Música Música Y al mundo gritaré Música Que te adoraba Como nunca Música 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 Música